dirigida producida y coescrita por toby hooper considerada por muchos una de las películas de horror que tienes que ver antes de morir conocida en españa como la matanza de texas en hispanoamérica como la masacre de texas y en colombia y venezuela como masacre en texas todos los títulos en español son más acertados que el título original porque de las cinco muertes que ocurren en esta película solamente una es con la sierra eléctrica y es la de franklin esta es la reseña del influyente clásico de 1974 de texas chain separado sa masacre no me gusta esta película pero gracias chris por el steelbook el estilo me gusta mayormente no me gusta por el personaje de franklin franklin suck uno de los personajes que más diálogos tiene y siempre se está quejando y siempre está con un llorique o con quejikus i freaking hate franklin porque no puede ser como mark de friday the 13 parts 2 yo quería que mark me tira mano versus con franklin yo lo que quiero es que muera basada en hechos reales en realidad esta es una trama ficticia que cogió elementos de edgain mismo que también influenció a psycho y a the silent of the lam es como si llamáramos psycho una película basada en hechos reales pero hizo esto para promocionar el filme y como empieza la película con esta narración te pone super en el mundo de hablo esto pasó entonces tiene empieza con el sonido de la fotografía icónico una película de texas chin son más agres no tiene ese sonido de una película de texas chin son más agres y está esta introducción y después vemos esta obra de arte macabra en el cementerio y estos primeros minutos están en la madre problemas que después conocemos a nuestro personaje y ninguno fuera de franklin que es un asco de personaje ninguno de ellos tiene mucha personalidad ninguno de ello es muy memorable la historia trata sobre cinco jóvenes que van a esta parte de texas para investigar la tumba profanada del abuelo de dos de ellos en el camino de regreso le dan pon a una persona sospechosa un poquito y por cosas del destino pues van a la que era la casa de su abuelo y cerca de esa casa es donde viven estas personas locas y pues esa es la película lo cual en concepto está súper cool porque no es esta historia súper estructurada súper elaborada sino esta transgresión de estas personas que realmente no están haciendo nada aunque franklin es un asco y impactante en ese sentido porque esta persona no merecía morir para nada yo no estaba haciendo nada malo ni siquiera es como la clásica película de horror moderno en donde si tiene sexo muere si human muere no los personajes simplemente mueren porque estaban en el lugar equivocado en el momento equivocado y eso tiene su mérito y esa es la parte que a mí me gusta además todas las escenas de letterface sigue siendo efectiva me freaking encanta y los jumpscares siguen siendo efectivos que ya yo sé cuando vienen siempre me hacen brincar porque hay una buena elaboración del sonido de la atención de cómo llegamos ahí la expectativa y el bang es exquisito todo el intro y la primera escena con los personajes las películas se las arreglas para estirar el chicle por 34 minutos en donde realmente no pasa mucho si hay comentarios políticos sociales que hoy en día pues no es que no importe esto sigue siendo una cápsula de su época pero como espectador siento que son escenas que lo que hacen es tirar el chicle es como que y si eventualmente al minuto 52 matan a franklin la aprecio por el impacto que ha tenido la historia claramente la considero influyente para mí lo que funciona esto las escenas de letterface y esto es gracias al gran valor de producción que a pesar de que esto no es un firme de gran presupuesto hicieron lo impensable para dar en la atmósfera en la casa de los villanos y esto se grabó durante una onda de calor firmando 16 horas por 7 días a la semana para abaratar costos de alquiler de equipo y todo este caos eleva el último acto en donde nuestra finalidad es capturada y vemos toda esta locura con esta familia y todo esta tortura que entra más en lo psicológico que cualquier otra cosa aunque hay físico claro está pero eso es lo que me refiero casi llegamos al 60 o 70 por ciento de la película y ahí es que el firme decide arrancar y arrancar a la mejor manera matando a franklin franklin sucks y es tan satisfactorio verlo morir a pesar de que es la muerte que probablemente menos enseñan pudo ser mcgory simplemente para disfrutar más de su deceso y una vez eliminamos todo eso el filme se catapulta con la final gear sally y esto es la parte que yo vería una otra otra vez de 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 dexashin masacre eso tiene un gran impacto como les dije todas las escenas de letterface están en la madre es todo el resto de la película hasta que matan a franklin lo que a mí no me gusta uno ve a los personajes sudando uno ve toda esta locura de todos los personajes que están en la mesa al final y cuando sal y logra escapar y la están siguiendo y tú ves como los personajes verdad como son corren más rápido que ella pues básicamente están muckering están burlándose de ella y cuando sale el camión y es a pesar de que no es un filme bien gory las muertes de esta película está súper bien hecha y con un buen gusto cuando dije no son súper gory no necesitan serlo y en el mejor de los casos son icónicas esta vez que vi la película para hacer esta reseña es la vez que más me la he disfrutado yo prefiero el remake de platinum doom pero cabe aclarar que este filme está dirigido para niños de los 90 como yo esta es una película que para mí es bien nostálgica porque fue quizá una de las primeras veces está ahí de Blair Witch Project en donde la promoción de un filme basado en hechos reales y empieza con estas tomas como si fuera un fan footage cosa que había hecho esta película en el 74 y otras películas lo habían hecho pero el impacto que tiene esta película para mí es diferente simplemente es un poco de nostalgia y apela a mi gusto noventoso es que sea mejor es que a mí me gusta más estoy loco por hacer una reseña al remake porque sigo odiando a Franklin sigo pensando que al menos dos terceras partes de esta película no me gustan pero el tercer acto es tan excelente que entre lo bueno lo malo y lo ok yo le doy a de texas shane separado sa masacre una vez menos pero esa es solamente mi opinión ahora déjame saber la tuya en la sección de comentarios como siempre y si te gustó este vídeo dale like y compártelo recuerda suscribirte a nuestro canal de youtube y darle a la campana de notificaciones para que no te pierdas nuestro contenido este fue mac de cine pr y será hasta la próxima franklin sox